Hola y bienvenidos a un nuevo directo de Joni13GameRoom Soy Rinoa y hoy vamos a hacer un directo de Animal Crossing New Leaf Bueno, antes de nada, como siempre, copiándole un poquito a Joni Es decir si se oye bien, si se oye bien el juego, si se me oye bien a mi, si se ve bien Vale, a ver, vamos a mirar por aquí Uy, me ha salido aquí un anuncio en el Twitch Y me ha quitado el chat, voy a quitarlo A ver, aquí estamos, vale, mira Vamos a ponerme el Twitch Deck Mira, estaba Albert Minicapi ya ahí esperando Que va, que empieza ya Y bueno, vamos a saludar un poquito a todos los que estáis ya en el chat Que estabais esperando, es que hemos tenido que esperar un poquito Porque el ordenador estaba diciendo a mi, déjame en paz Que yo voy a mi ritmo Así que bueno, mira, un saludito a Daemon Un saludito a Myketemil, a Minicapi, a Rayo723 Luego tenemos a FullmatiGamer A ver, vamos a ver si me he dejado a alguien más por aquí arriba A ver si me deja el Twitch Vale, pues mira Mira, ya están diciendo que maldito noviembre Que viene cargadito de cosas así Ahora noviembre y diciembre viene con todo Que si Pokémon, que si es más Brawl, los Amiibo Todo Vale, mira, pues Mira, van diciendo Creo que llego justo Sí, acabo de empezar Así que bueno Mira, vamos a mirar a ver que tengo aquí en el buzón Que tengo aquí unas carticas A ver, que me dice Que me está petando ahí todo el rato Tienes cargado Tienes un email Vamos a ver, que nos dicen A ver Vamos a ver La voz de la razón Joder, que miedo me da Me dice FullmatiGamerola Vamos a leer A ver que nos dice Felicidades por tu nuevo trabajo Yo tenía que haber aceptado el cargo Pero una cosa llevó a la otra Y en fin Lo dejo todo en tus manos En tus capaces manos Ánimo, manténlo en secreto Y aquí hay un regalito Pues vamos a quitar el regalo Y vamos a leer la carta de mi mamá Me ha escrito mi mamá Dice Hola cielo ¿Qué se sienta al independizarse? Te mando una cosita para que te sientas como en casa Ánimo mamá Vale Pues vamos a ver que es Y es Una cama clásica Guay Pues vamos a dejarla Vamos a dejarla en la tienda Vamos a ponernos mi cama Vamos a entrar en la tienda de campaña Vale Dice Rinoa Ya has hecho lo de la cámara de fotos Si no, no puedes viajar a otros pueblos No, no he hecho nada de una cámara de fotos ¿Qué cámara de fotos? Sí, yo creo que podía hacerlo Con permiso, alcaldesa Mira, me viene aquí Canela ahora Jeje, parece que este es el de acampada Yo solía ir de acampada en verano cuando era pequeña Hacíamos excursiones y por las noches nos sentábamos alrededor de una hoguera a contar historias Siempre me asustaba cuando cantaban alguna de... Cuando contaban... Yo diciendo cantaban, ya no sé ni leer Cuando contaban alguna de miedo Pero lo pasaba de maravilla Ay, perdón Cuando empiezo a contar anécdotas no hay quien me pare He venido a traerte una cosa Aquí tienes Rinoa Espero que sea de tu agrado Y a ver qué me da A ver, es un farol Lo teníamos en el ayuntamiento Dentro de un armario todo lleno de polvo He pensado que lo ibas a necesitar Ya que en la tienda no tienes luz Si tocas la pestaña del maletín y la pantalla táctil Pulsas X Podrás ver los objetos que llevas Sí, sí, ya me lo sé Canela, eso, todo eso Vale, que sí ¿Por qué no lo intento? Sí, sí, venía a poner mi cama Pero me has regalado un farol A ver, vamos a poner Yo quiero poner mi camita A ver ¿Solamente me dejas poner el farol? Pues ala, pues ahí Venga ¿Me dejarás moverlo? Así, muy bien Y ahora Deja de contarme el cuento Que quiero poner mi cama Ponte delante el farol Pulsar Vale, sí Si había un botoncito antes para encenderlo Ya le hemos encendido la luz Se hizo la luz Oh, gracias Dios cuerpo Fantástico Me preocupaba que pudiera estar estropeado Después de tanto tiempo Parece que funciona ¿Qué más? Ponte delante de él Pulsado A Muévete con el tal Así podrás moverlo hacia delante Bla, bla, bla Sí, Canela Que ya me lo sé Que ya se encenden las luces Que ya lo sé Bien, pues todo eso Espero no haberte molestado Me voy a volver al trabajo Adiós Sí, venga Vete a currar Además, pero es domingo A las 7 de la tarde No deberías estar currando, Canela A ver, vamos a mover esto Para acá Pone cita Encima Bueno, pero bueno Ella se porta bien ¡Hala! Super cama Vamos a tumbarnos Mira A ver si Eh, pero que no me puedo No me deja El farol no me deja Pues ahora lo quitamos Lo ponemos aquí Que no me deja No me deja tumbarme En la cama A ver, vamos a ver Vamos Déjame tumbarme Y se pone al revés Me ha puesto la cama Al revés Joder No vale Bueno Vamos a A ver Vamos a probar Si nos deja Ir a otros pueblos Yo creo que sí Yo creo que recordar Que no había Que hacer nada En especial Mira Se me va a poner pocha Una flor Bueno, esto que veis Vale, chicos No es que me haya puesto A hacer cositas Es que quería ver Más o menos Cómo puedo ubicar Las casas aquí De Johnny De Pachi Y de cuerpo Porque me gustaría Hacerles unas casitas Y quería que estuvieran en línea Pero como veis No he hecho nada Nada, nada más Vale Mira, aquí tenemos ¿Quién es este? Este es nuevo Este no lo conozco A ver ¿Cómo eres? ¿Quién eres? Rebeca Encantada Me llamo Rebeca Y tú debes de ser Y no He oído hablar mucho de ti ¿Sabes? Pues yo de ti No ¿Cuándo has aparecido? Tú has hecho de este pueblo Lo que es O eso dicen Pero me moría por venir aquí Game room está tan de moda Que es el sitio ideal Para hacer nuevos amigos Estamos de moda, Johnny Estamos Tú serás la primera Lo vamos a pasar súper bien Pues es una nueva vecina Que ni sabía que había llegado A ver Vamos a cruzar el puente Y vamos a ir corriendo Rápido, rápido Y rauda como el viento Vamos a ver Uy Había una paloma ahí ¿Qué había? Boletín de game room Se hace saber a los vecinos Que Rinoa asume la alcaldía De game room A partir de ahora Démosle una calidad bienvenida Bien Uuuu Vale, a ver Mira, nos dice Demon Tienes que tener el pasaporte Si vas a la estación Del mono te lo dice Vale Dice ¿A dónde irá? ¿A Ambo? ¿A dónde? ¿A Ambo? Creo que eso es un pueblo Vale Pues vamos a mirar A ver qué nos dice Y con lo que nos diga Pues me hago el El carnet ese O la foto O lo que necesite Para poder ir A vuestros pueblos Vale Está Bienvenido a la estación De tren De game room Tuvía de acceso A todo el mundo mundial Uy Pásate por aquí Cuando quieras ir A los pueblos De tus amigos O cuando estos vengan A verte Para saber Bla 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 Yo quiero ir de viaje Tengo pensado Si quiero ir Vale Pero lo primero es primero Necesito comprobar Tu bla 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 Si ves El carnet que me dio El carnet que me dio El canela Ah que no tengo foto Mmm Bueno pues ahora me hago una foto Vale a ver No te preocupes Que ocurra más a menudo De lo que te crees Pues Puedes sacarte una foto Por 500 vallas A la cabina Juega 500 vallas Por una foto Dios mío Que caro Pásate por aquí Cuando te hayas hecho una Vale Pues voy a mirar Cuantas vallas tengo Porque creo que no tengo vallas Tengo cero vallas Uuu Soy rica Pues vamos a hacer Lo fácil Lo cómodo Lo útil Así que Voy a coger conchas Hasta que me den 500 vallas Porque no creo Que me salga el dinero De por aquí De las pedras Si me sale dinero Pero Todavía no tengo Todavía no tengo la pala Así que Vamos a ver Mira vamos a coger Los champis estos Vale Vamos a Que normalmente Ay Me carga una flor A ver Vamos a ver Vamos a bajar por aquí Y vamos a coger Un par de conchitas Para que Paca Vale Nos Nos de algunas vallas Vale Aunque supongo Empezar a contarme El cuento ese De nunca acabar Pero bueno Yo creo que Con coger unas cuantas Unas cuantas conchas Yo creo que podremos Pagarnos la foto A ver Vamos a ver Venga Por aquí Ya no hay más conchas A ver si conseguimos Encontrar algunas Venga Por aquí Vale A ver Perdonadme Por esto Pero es que Si os soy sincera Ya ni Después de tanto tiempo Que como ya lo tenía hecho Ya ni me acordaba De que tenía que hacerme la foto Pensaba que podía ir Directamente de pueblo En pueblo En pueblo ¿Eh? También También puedo poner mi juego Pero la gracia Está en Y con ellos Si no tardo nada En hacerme la foto No te preocupes A ver Además así aprovecho Y enseño un poquito El pueblo Que está sin hacer El pueblo De la nada Tienen que basar Las rosas del desierto Esas A ver Vamos a ver Vamos a ir A reciclaje Bártulos Mira como podéis ver No hay absolutamente Nada A ver Por aquí Una casita Mira aquí estamos Vamos a ver Quizá a mí Por diez conchas Me dieron dos mil Wow Pues tenían que ser Unas conchas buenas Mira aquí tenemos A Tendo Señora Paca Me gustaría venderle algo Ah hola Tendo ¿Qué me traes hoy? Tengo un radiocaset Que le podría interesar Vale Por esto puedo darte Siete setenta y cinco vallas ¡Dámelas a mí! ¡Dámelas a mí Tendo! O puedes intentar venderle El mercadillo Con esa valla me conformo Como dice mi tío Más vale valla en mano Que siento colgando Como se nota Aquí el look ¿Qué sabe? Es un trasto Que alguien trajo a la tienda Como siempre ¿Vale? Estupendo pues Vale pues aquí Es la zona En la que podemos vender Nuestras cosas En el mercadillo O Comprar cositas De los demás Gracias a la gente como tú Podemos reciclar Y restaurar muchos objetos Espero que vamos a seguir Contando contigo Por mucho tiempo Cuente con ello Pues nada Me marcho Ale adiós Tendo Hasta luego Yo te he visto en el enmas Te he visto ahí Poniendo casas Vale Me llamo Tendo Mi hermano y yo Somos los dueños De la tienda Tuna Nook O Tuna No Tendo y Nendo Es que se me va Te lo puedo decir Entre eso Y que los llamo Los Nintendo Ya lo sé Pero ya los Pero para mi adentro Yo les llamo Los Nintendo No es que Tendo y Nendo Es Dice No dudes en pasarte Por nuestro establecimiento Cuando necesites cualquier cosa Encantado de conocerte Venga vale Vete a la tienda Vete a trabajar A ver Vamos a ver Venga Que tengo que hacerme una foto Venga Siento haberte hecho esperar Bienvenido a la tienda De reciclaje De Bártulo Bla 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 Soy la nueva caldesa Si dame dinero Dame 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 Aquí compramos objetos Que si Que ya me lo sé Que haces No me spoilees Vale vale Bueno Venga vamos a pasar esto Que esto ya me lo sé Venga va Venga Yo quiero venderte Las conchas En que puedo ayudarte Quiero vender Quiero vender Bien Que es lo que te traigo Venga pues mira Te traigo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Trece Justas Trece conchas Justas Mira que bien Se contar Y un champiñón Fino Filipino Vaya tres Un montón de cosas Vamos a ver Por favor Tres mil ciento cincuenta Vaya ya soy rica Me vale Para hacerme una foto Unas cuantas Vale Pues me voy Adiós para acá Hasta luego Vamos a hacernos una foto Mira mi ni capi dice No agrego hasta que Rinoa Visite mi pueblo Dame un segundo Que me hago una foto Ahí en el fotomatón Y ya empiezo a visitar pueblos Dame un minuto Es que hace tanto tiempo Que a mi esto se me olvidaba Jue A ver Vamos a ver Vamos a la fotomatón Por suerte La distribución De la zona comercial Es idéntica A la A la que tenía yo En el otro juego Vale Si quiero sacarme una foto Venga va Ya cuando tengas Las posturitas De De doctorcito Del festival Del humor Como mola De doctorcito A ver Di patata Que no tengo posturas Ah Ah vale Patata Ya está Quiero guardarla Sí Venga Ya tengo foto Uh Vale Venga vamos a ver Pues ahora Ya tengo foto Ya puedo abrir el portón Quiero ir de viaje Es una pena Que no esté Katy La gatita Así aprovecharía Y os la dejaría En el pueblo Que siempre me viene A visitar Cuando Cuando no Cuando no tengo El portón abierto Y cuando no tengo Gente a la que ir Vale a ver Monito Estasio Venga Bienvenida Llámese esto Venga Sí Quiero usar Vuestros servicios Quiero irme de viaje Sí Ya me he sacado Una foto Es algo muy fea Me falta el cartel De presa Sí Parece que todo está en orden Aquí tienes tu DRP Gracias Su multipase Gracias A partir de ahora No hace falta Que me enseñes tu DRP Tanto para esto El caso es que quería Claro Es el dueño del fotomatón Por eso quiere que te hagas una foto Es alumno de Tonnook Tengo una memoria fotográfica Y me he quedado con tu cara Entonces ¿Para qué Quieres que me haga una foto? Si eres Joder Mala persona Dime en qué te puedo ayudar Me voy de viaje Me voy de viaje Abrir los portones Nin o nanin Abrir los portones Nin o nanin Quiero ir a un pueblo lejano Vale Entonces nos conectamos en internet Sí Venga Vamos a buscar los pueblos A ver quién me sale Vamos a ver Uy mira Se me ha quitado el Twitch Digo el Mira Dice En Twitter Ale ProGamer Empezamos Bien Abrirme los portones Vamos a ver Estoy buscando Aquí puedes ver La lista de pueblos Que puedes visitar ahora mismo Mira Están Albert Y Johnny Johnny Dame A qué pueblo voy Al tuyo Vale La ha escogido Johnny Vale Vamos a Relaxia De Johnny Platino Nail Espanel Gabriel ¿Qué? ¿Cómo? Pues bueno Allá voy Allá voy Qué emociones En unos instantes Llegará el próximo tren Espero que estés preparada Bueno Solo espero que el pueblo de Johnny Ya que me lo han spameado Dice Pasarte por el pueblo de Johnny Digo Espero que esté contento De Johnny J Creo que es No Tu pueblo es este Bueno Ni siquiera es este Porque todavía no estás Yo mi pueblo es San Martín San Martín de Valdeiglesias Que de pequeña vez Yo preguntaba Por qué se llamaba así Y me dijeron Que es que antes Era Porque significaba Era San Martín De las siete iglesias Y yo diciendo Pero Valde No significa siete Y nunca he visto Que hubiera siete iglesias Jamás Cosas de la historia No sé Algún día me enteraré Se lo preguntaré a mi madre A ver Que me cuente la historia Del pueblo Dice Mira Hola Rinoa Acabo de llegar Dinan Que me ha estado preguntando Anoche me estuvo preguntando Por Por Ax Porque le dije Que me aburría Así que Y Dinan Dinan Si Si Le ponían Le ponían Así que Y nada Dice ¿Me perdí mucho? Digo Pues Estás perdido Que me han robado 500 vallas Por hacerme una foto Porque luego resulta Que el mono Tiene muro fotográfica ¿Sabes? O sea Me pide la foto Y luego encima Dice No, si me acuerdo De tu cara Digo Maldito Maldito mono Tienes una corona Tienes una corona Y que se van Hola A ver Vamos a poner Esto es lo único malo Del chat Hola Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver A ver ¿A que me da ¿A que me da el tic? Nada del tic Nada del tic Lo malo de escribir el chat Es que no Es que no puedo No puedo No me da tiempo A leer todo ¿Me lleváis? ¿Me enseñáis el pueblo? ¿Me enseñáis? A ver Espérate Que encima se me va El Taun No puede ver el directo Yoni Jo Qué pena A ver si me Vale Os sigo Os Sigo Ah Vale Que tengo que leer Vale Pues a ver Vamos a leer A ver Rinua Muchas gracias por venir Te dejo tres regalitos Punio la mejor Alabado sea el grandioso Dios cuerpo Espero que te guste Y muchas gracias De Yoni Qué bueno Vamos a escribir Vamos a escribir Gracias A ver con mayúsculas Gracias Vale Es que me está diciendo Que cierra la ventana Joder No me ha dejado Venga Cierra la ventana A ver qué ha pasado Alguien viene Alguien viene Al pueblo de Yoni O se va Gabriel de Espanel Se vuelve a casa Bueno Pues adiós Gabriel Se va Gabriel Se va Gabriel Adiós Eh tiene la bandera De Estados Unidos Estoy en Estados Unidos Yoni Tegiririr Dice darle con el martillo No No que no me peguen Jo Vamos a ver Venga Guardando Mira Dice Quiero ser el primero Porque tal vez luego no estaré A ver si intentaré ir A todos los pueblitos A ver si A ver si puedo Así me daré un paseíto Y iré a otro Y luego otro paseíto Y iré a otro Y si ya no hay mucho Pues me vuelvo a hacer un tour O lo que sea Más que nada Porque se habría invitado yo al mío Pero es que todavía no ha venido Tortimer A ver A ver Venga Vamos a ver Ya estoy aquí Ala Venga ya ¿Dónde estamos? A ver ¿Para dónde vamos? Ala ¿Todo eso es para mí? ¿Todo esto? A ver Vamos a ver ¿Todo? Vamos a ver los símbolos A ver ¿Dónde está el interrogante? Ahí dice ¿Dónde está ese interrogante? Aquí ¿Todo? Wow Gracias A ver Gracias Gracias Vale Tienen que ponerle Ah Estos tres Vale Vale Uno Dos Y tres Vale Vamos a abrirlo A ver Vamos a abrir Los regalitos A ver ¿Qué son? A ver Vamos a ver Oh Una botita de montaña Pues me la pongo Venga A ver A ver Ala Mira que chulas Bota de montaña Ahora vamos a abrir El siguiente regalo Una gorrita Ay Sombrerito de bruja Que es lo que me mola Que chuli Y a ver El último ¿Qué es? Ay El vestidito Wow Todo guapa Ya estoy Todo guapa Estoy Todo Guapa Que mola Que bien me queda Si tuviera las emociones Vamos a ver Venga que sigo Enseñadme el pueblo A ver A ver ¿Para dónde? ¿Por aquí? Vamos a ver Ala Que chulo Lo del efecto de las escaleras Mira voy a cerrarme el chat Este Mira aquí tenemos la acampada Zona de acampada De relaxia De relaxia Oye Yoni Lo del Tales of ¿Cómo era? Joder Se me ha olvidado Tales of Silia Era Relaxia ¿No? El reino ¿Cómo era? O Relaxia Macia Algo así Era ¿no? Casa de la Lanolina A ver ¿Hay alguien en casa? No hay nadie en casa Ha salido a dar un paseito ¡Eh! Que te vea ahí Darme con el gorro O sea Con el Cazamariposas Ese A ver Vamos a ver El martillaco Ese No sé Cómo se consigue Dice Rinoa te aconsejo Que no cojas todo Y lo uses Para la serie Si no se haría Un aburrimiento A la serie Vale Si es que no he cogido De momento De momento nada A ver Vamos a ver ¡Ay! Que bonita Que bonita La cerdita Se llama Marita Perdona ¿Nos conocimos de antes? Ah Ya decía yo Que tu aura No me sonaba ¿Eres una turista? Ah sí Así que te llamas Rinoa Yo soy Marita Chanchi Chanchi Oh Espero que pueda Relajarme Sí Me relajaré Tiene dos cestas De De la hucha Guau Dice Sí Hay armas doradas O algo así No si la Las doradas Si las he conseguido Pero el martillo Dos niños peque Pegándose Qué guay Qué bonito Está el pueblo Ay mira Esta es la que tengo yo Ah no Se llama Ovinia Que se parece a Ebra Que es la que tengo yo Me chifla este pueblo Es que es tan verde La verdad es que es súper bonito Esto me pasó hoy Ala La han fastidiado Maldito ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido que la ha fastidiado? ¿Quién ha sido? La han plantado una casa en medio del camino Ala Qué mal La ardilla esta que se llama Matracas Qué malo Ha sido muy malo No tienes que poner la casa Que la ha fastidiado el pueblo Que lo estaba quedando muy bonito Adiós Matracas Dice El martillo se consigue en la isla Y creo que cuesta 20 monedas Pues en la isla nunca me ha salido el martillo Siempre me salía el Ay mira Está poniendo el hueco La verdad que me gusta mucho Lo de la cerita esta Está muy chula Vale Está Está La verdad que Queda muy Muy guay El efecto este de la escalera Me encanta Dice a ver Ala Tiene hasta el faro Y todo Como tiene todo La playa llena de flores Qué chuli Dice a dónde vamos Yo estoy viendo aquí a Polito Está muy chulo Voy a escribirles Porque creo que no están viendo el directo Está Muy Chulo Está muy 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 bonito Están ahí pegándose con el martillo Yo mientras estoy aquí observando A ver Vamos a ver Que se vea bien Ay mira como mola Tintón Tintón Vale A ver Vamos a ver La verdad es que Le ha quedado Muy 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 bonito Ay mira con bambú Y todo Qué chulo Vamos a ver Aquí quién vive No Este está Este está afuera He salido un momento Ah Esta se venía Y que quiere crear un puente ahí Y esto qué es Ay un arbustito Qué gracioso Mira la comisaría Cuánto tardaré yo En tener esta Cosa A ver Está esperando el moderno Y a ver A quién Tiene Tiene a magenta Vamos a ver Vamos a conocer a magenta Vamos a ver La comisaría Yo me acuerdo que tardé Como Unos Cinco Puede ser cinco meses En conseguirla La verdad es que Que tardé un montón Magenta Que es un gorila Voila Mira Es la novia de Donkey Kong Ya tenemos vecina Para cuerpo Dice Hola soy magenta ¿Cómo te llamas? Dino Bien Pues mucho gusto Es de Game Run Entonces está de turismo ¿No? Qué envidia Todo pueblo Que se precie Debe dar la bienvenida A sus visitantes Bienvenida a Relaxia Pues Donkey Kong O es su hermana O es su novia O es su madre A ver Vamos a ver Vamos a seguir Conociendo a gente Vale A ver Vamos a ver Vamos a ver Por aquí Vamos a ver El arbolito A ver que Uy Ah vale Que me choco Que me choco A ver Dame un segundito Que me había sonado El móvil Me estaba ¡Hala! Que chulo Como mola A ver ¿Cómo era lo de la foto? Que no me acuerdo A ver Ahí Foto acá ¡Tachán! Me he hecho foto Calemario Anda mira Es un cocodrilo Dragonio Atiza Alguien que no conozco Supongo que andarás Por aquí de visita ¿No? Qué guay Ahora tengo una amiga De otro pueblo Ya me siento Como un tipo importante Y popular Mogui, mogui Ay mira Y aquí tiene A Luigi Qué chulo Que me molan Lo de las Las cositas estas De las fotos Está muy guay ¡Hala! Qué dinero tiene ahí ¡Mira! Es Tinkle Tengo que darle La agua Está muy chulo Ay mira Y alcantarillas Con el río Efecto de río Que me mola Qué chulo Qué guay Y mira Oye Tiene aquí Aquí en este pueblo Se trabaja por la Por la energía Renovable Aquí paneles solares Un molino De viento ¿Tienes dos ovejitas? ¿Estás coleccionando Las ovejas? A ver La nolina Perdona Nos conocemos de antes Ah ya decía yo Que tu aura No me sonaba ¿Eres una turista? Así que te llamas Rinoa Sí es que todos Dicen más o menos Lo mismo Dice yo soy la nolina Saltito Las Estas ¿Cómo se dicen? En el final de las frases A veces Algunos los tienen muy raras Y me ha dicho Que le falta algo No sé qué es A ver ¿Qué le falta? ¿Qué falta? ¿Qué me ha dicho Que faltaba esto? ¿De qué? Ah por aquí Ah mira Está aquí el arbolito Mira vamos a mirar A ver un poquito El árbol ¿Qué tiene? A ver ¿Qué nos cuenta? Si nos sentamos aquí En el arbolito Nos Nos sale aquí La historia De Del pueblo A ver Vamos a ver ¿Qué nos dice? Si quiere arrancar Claro está Que a veces tarda un montón Dice Mira Pueblo de Relaxia Al frente de la alcaldía Johnny Residentes Angélica Talía Tiene Talía ¿Es la cantante Talía? Dagonia Magenta Ovinia Tere Matracas Marita La 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 1 Y la 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 Lo Está muy chulo el pueblo Lo tiene muy bonito Esto es un reloj A mi que me gustaba el del reloj Era el de cuento Me gustaba mucho el de cuento Bueno, vamos a cruzar Ya he visto que le faltaba ahí el puente Lo tiene preparado para hacérselo Esperemos que no venga ningún vecino molesto A quitárselo Este es lo de la cafetería Con el menú, que guay, que chulo Vale, a ver Vamos aquí, aquí tenía otra persona Y se tiene amarita Vale, es la cerdita de antes Vale, está muy chulo Bueno, pues ahora Lo que vamos a hacer, vale De momento, como sé que algunos Unos cuantos Me pedían que visitara a sus pueblos Voy a escribirles Y voy a ir a visitar a otro pueblo Voy A ir A otro Pueblito Luego Luego Vuelvo Si puedo Vuelvo Si puedo Oye, he puesto si pudo Ah, espera Que me quiere enseñar algo A ver ¿Qué es? A ver, ¿dónde estás? A ver ¿Dónde estás? Que te he perdido A ver, vamos por aquí Creo que puedo pasar por aquí A mi casa A ver, pues vamos a montar La casa de Johnny ¡Hala! Pedazo de casoplón ¡Hala! ¡Wow! Tiene ahí Tres plantas de piso Parece aquí un edificio De estos de De hotel gigante Vale, me ha dicho Que no entre Pues yo me espero Vale Ahora cuando Ahora cuando Me Pueda Me voy a otro pueblito Y a ver Cuál me sale Y entro, ¿vale? ¿Entro o no? A ver Entro A ver Vamos a ver ¿Eh? No, pero es porque ha entrado el otro chico A ver, vamos a ver ¿Dónde estás? Es que me digo Los símbolos ¿Entro? A ver Vamos a ver Algo querrá hacer A ver, chicos Vale Es que como luego encima No puede ver el El directo A ver Tú dime Tú dime ¿Cuándo? Vale Y vamos a mirar Dice A ver Ahora Al fondo Vale Pues al fondo Vamos a ir Vale Mira, esta Gloria Dice Salúdame Acabo de llegar Pues un besito Para Gloria Un saludito Ay, qué bonita De casita De hecho parece de ganchillo Uy, ya tiene la araña Maldita araña Vamos a pasar Oh, me ha preparado Me ha preparado una tarta de cumple Oh, gracias Gracias Qué bonito Qué bonito Qué guay Es una fiestita de cumpleaños Qué pena que no sepa bailar Está muy chulo Está muy chuli Eh, tiene las sellitas doradas Qué guay Vale Pues vamos para Para afuera Me han felicitado Me han hecho una fiesta de cumple Qué guay Bueno Pues vamos a salir Y ahora sí Me voy para Me voy a ir Para otro pueblito Vale A ver, venga Cambía Déjame ir Vale Ahora sí Voy a decirlo Ahora Ay, que me confundo de letra Ahora Voy A Otro Pueblito Joder Se me Se me escapa El El palito este A las otras letras Y tengo que estar borrando todo el rato A otro pueblito Vale Vale Vamos a ir Vamos a quitar el texto Vale Vamos a ir con cuidado Para no fastidiarle las plantitas Que yo no es mío Por romper todas las que quiera ¿Qué? ¡Hala! ¿Qué es esto? ¿Y esto? A ver Vamos ¿Y esto? Todo ¡Hala! Todo ¡Guau! Qué guay ¡Ay, mira! Tiene una Un matasuegras ¡Cómo mola! Bueno, pues Ay, por mi cumple Muchas gracias ¡Oh! Qué guay Qué detallazo Vamos a ir cogiendo cositas Y ahora Ahora lo abrimos ¿Vale? Creo que Espero que me quepa todo Yo creo que sí Vale Ahí estamos Pues vamos a Mira, vamos a abrirlo Vamos a abrir No, si Ese ya Ya sé que no Que no tengo que cogerlo No te preocupes Ahí, vamos a abrir Vamos a ver ¿Qué es? ¡El hacha de plata! ¡Guay! Mira, el hacha ¡Ay! Me está dando las herramientas ¡Qué guay! Ya voy a poder hacer cositas En el pueblo Muchas gracias ¡Qué chuli! Mira, me está dando Todas las herramientas Que necesito El hacha El cazamariposas La caña de pescar La pala Tirachinas de plata Que lanza dos bolitas En lugar de una Luego también está ¡Ay! ¡El martillo! Me ha dado el martillito Y el traje de buzo ¡Ojos! Ya no tengo que hacer nada más Ya tengo todo ¡Muchas gracias! A ver, mira Vamos a hacer esto Vamos a ver Vamos a ver A ver No, es que no quiero quitármelo Quiero soplarlo Quiero hacer Ahí ¡Y! ¡Qué mamá! ¡Ah! Y este también ¡Ah, guay! Vale, vale Pues este también A ver, vamos a ver ¿Qué es? Vamos a ver ¿Qué es? Abrir regalo Y... ¡Hala! Que me ha dado aquí Un montón de vallas 99 99.000 vallas Me ha dado ¡Joder! Ya tengo un montón de dinero Ya no tengo que hacer nada Ya tengo la hipoteca De Tornub pagada Ya que hemos acabado la serie Venga Muchísimas Muchísimas Gracias Ha sido un placer Está genial Está genial Yo sigo diciendo Que pongan un chat de voz Y lo han puesto en Pokémon Que lo pongan en Animal Crossing Luego Luego si puedo Vuelvo A ver Luego Si puedo Puedo Vuelvo ¿Vale? Además que... Mira, me dice Ale Que suerte con la serie Ha sido un placer estar con los dos Luego ya lo he dicho Luego si puedo vuelvo A ver Que quiero ver los pueblitos de los demás Es hora de irse Ah, mira Me está echando Me está echando Adiós Estaba muy bonito el pueblo Y a ti Ale También Que estabas ahí También Paseando Pero bueno Vamos a ver Mira, me están diciendo Las cosas del Mario Kart 8 Dicen... Mira, pregunta Damon Dice ¿Qué es mejor? Mario Kart con sus DLCs O Hyrule Warriors con sus DLCs Yo... Son cosas distintas Pero... Es que a mí me puede Midna Hasta que no salga Canelita En el Animal Crossing En el circuito Me puede Midna Sí, son muy distintos Bien, mira Voy a guardar los objetos Aquí Ay, aunque creo que no tengo armario todavía ¿No? ¿Me dejará? Sí Tú de momento vas a ser mi armario Pues vamos a dejar todos los objetos aquí Vale A ver Esto no me hace falta Esto tampoco Esto no Mira, de momento no voy a capturar objetos O sea, no voy a capturar Cositas de... De esto ¿Cómo se dice? Se me apila la pinza De animales Y cositas de esas Para el museo Así que vamos a ir a otro pueblo Bienvenido a la estación de tren Que sí Que ya me lo sé Que me voy de viaje Dice El de Hyrule está muy bien Pero el de Mario Kart Por su online Hombre, también Es que Hyrule no te deja online Y a dobles Es un poco Es un poco difícil Bueno, no es un poco difícil Es un poco Demasiado fácil Mejor dicho A uno lejano Nos vamos Más que nada Porque Johnny y yo Hemos jugado a dobles Y al final Lo hemos tenido que dejar Porque es que era tan sencillo Que es que no No había rivalidad sana No había nada Era pum Ala, muerto Ya hemos conquistado Toda la pantalla Vale, vamos a ver Dice Mejor en Super Smash Bros Yo quiero Smash Bros Dice Mini Capi Queremos a Midna En un DLC De Mario Kart 8 Sí, eso yo lo voto El amigo de Midna Y para ponerlo en Mario Kart 8 Con Rinoa Vestida de Midna Yo lo voto Que guay Se me va mucho la pinza Dice Si yo creo que para Midna En Mario Kart 8 Debería ser Link Kart 8 Estaría guay Estaría guay Mira, tenemos el de Ale El de Albert Y el de Zik Pues mira Como antes estaba puesto Como antes estaba Albert Cuando he ido al de Johnny Vamos a ir al de Albert Vale, allá voy Vale, que era de los dos Que estaban A ver, que emoción Mira, me voy a coger Si me dais un segundito Voy a coger un cuaderno Vale Y me voy a apuntar Que he estado en el de Johnny Johnny Y ahora voy al de Albert Para así saber En que pueblo he estado Vamos a ver Mira, vamos a ver Que más dicen Dice ¿Será posible un Nintendo Kart Para la próxima generación? Pues No lo sé La próxima generación Tendría que ser La siguiente consola La Wii U ¿No? Y de momento Quieren sacarle partido Dice Sí, va mi pueblo Me enamoro Tienes que poner Minicap y tienes que poner Cargando grito de fangirl En 3, 2, 1 Y luego poner O fanboy O fanboy Perdón Es que A ver Estoy acostumbrada a decir fangirl Porque es lo que yo tengo ¿Vale? Normalmente no digo fanboy Menos mal que no te oyen Menos mal Menos mal que no te oyen Porque Cachiste mal O no te gana nadie Hola A ver Vamos a poner Hola A ver si no me como la L ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me enseñas tu pelito? Me enseñas Me ama Yoni Me apuesto que me ama Me enseñas Tu Puebli Puebli El cartelito A ver Que me ha puesto mensajes A ver Que me ha puesto Rinoa te dejo unos regalos Y unas vallitas Para que me Para que comiences Que guay Que amores Sois Eres un amor Eres Un Amor Que si Que tengo que hacer cosas Jo Vamos a ver Si hay simbolitos De esto de corazón A ver Vamos a ver No No hay Bueno pues Pongo una estrellita Eres un amor Vale Espera He puesto que si Escribir Hecho Vale pues cerrar Además me gusta firmar Los carteles Está muy chulo Como mola A ver Ala para mi Que guay A ver vamos a coger esto Con cuidadito Que tengo que tener cuidado De no borrar La El diseño Que me gusta Mucho Está muy bonito Vamos a ver Que es Vamos a ver Abrir Vamos a ver Una gorrita Gorro de bebé A ver Pues me lo voy a poner Soy una muñequita Empecé hace poco Ay que mono Mira otro vestidito Y este es Los zapatitos Eh que no Espera tú ¿Qué ha pasado? Espera Que se me han quitado Que se me han quitado Los zapatitos Que me los quiero poner Ahí estamos Mira Soy una muñequita Mola mucho Como mola Mola Mucho Gracias Gracias Joder con las letras Me como todas las letras Dices Ah vale Si 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 Quiero que me enseñes Tu pueblo Si Vale Vamos a ver Yo te sigo Venga Vamos a ver ¿Para donde vamos? A ver Por aquí A ver Anda Que chulo Como molan Los puentecitos Por aquí O por donde A ver Yo te sigo A ver Voy a poner Te sigo Te sigo Vale A ver Vamos a cerrar esto Vale A ver Que bonito Como mola Yo no tengo Tanta creatividad Para hacer todas estas cositas A ver Me vais a tener que ayudar A darme ideas Ah mira Se ha colocado Hasta Hasta los tréboles Los ha colocado Ay que bonito Que chuli A ver Mira por aquí Tiene que continuar Creo que va a continuar El camino por aquí Si A ver Vamos a ver Por aquí De momento Tiene los arbolitos Como yo Pueblo inacabado Ay mira Aquí Quien es Ay es una Patry Es la gatita La gatita egipcia Quien eres No te conozco Me llamo Patry Turri No de Game Room Es un placer Cielin Espero que volvamos a vernos Otro día Si necesitas ayuda Simplemente quieres hablar Ven a verme Cuando quieras Torroncín Bueno cuando quiera No porque me tendrá que abrir Albert Ay mira Aquí tenemos otro patito Vamos a ver Quien es Uy tiene gafitas Torcuato Es el pato Torcuato Soy Torcuato Estás de visita Ah mira que bien O sea que reino de Game Room Que guay Ahora te tengo otra amiga De otro pueblo Dice Demon Yo ya aviso Que mi pueblo no está bonito ¿Habéis visto el mío? De verdad ¿Habéis visto lo que he hecho? Que no he hecho nada todavía Que a mi me encanta Ver pueblitos Pero yo no los critico Porque si que llevan Mucho curro Lleva muchísimo Mira naranjas también Ala Un árbol de naranjas deliciosas Que chuli Mira y el mapa Está muy bien el mapa La verdad Es que tienes mucho sitio Para trabajar A ver Ay mira el bambú Que guay Ay mira Ay un Como era Un cenaciervita Fauna Esta es de las que más le gusta A la gente Oh y tu eres Ajá Vienes de Game Room Si si Es un placer Bla 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 Dice que su Mira me ha dicho lo mismo Que Marita Que quiere relajarse En el pueblo Y esta es la casita De Albert Que bonita Que chula Y aquí ¿A quién tenemos? A ver Vamos a ver Casa de Nachete Oye Nachete Había Había un suscriptor Que se llamaba también Las demás primero Dice La verdad es que Nintendo Se le ha ido un poco De las manos Lo de los DLCs Bueno ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué pasada! Tiene todas las fotos De casi De un montón de vecinos ¡Qué chuli! Mola montón Mola mucho A ver si encuentro Alguno que tenga yo A ver Vamos a ver Mira Ahí está Parches Mira A ver Está Ay El perrito momia Cómo volaba A ver Vamos a ver Qué chuli Son todos Los que normalmente Le gustan A la gente A ver Vamos a ver Si vive Algunos No me caben Más muebles Normal Ay Viste la de Wolfie Está ahí A ver Creo que no tengo Ninguno De ellos En mi pueblo Normal No Creo Creo que no No reconozco A ninguno De los que tengo Yo No No está No No tengo ninguno No tengo Ninguno Tengo A Ninguno Uno De aquí Jeje No No hace falta No hace falta No hace falta Esto de hablar De leer Y escribir A la vez No No Hola Vamos a salir Venga A ver Salimos los dos Nos ha dejado salir A los dos a la vez Guay Vamos a ver Dice Ella solo quiere Vaya No No quiero No quiero Vaya A ver Que ha pasado Gina Que dice que solo quiero Vaya No No quiero Vaya Estoy Estoy conociendo A los pueblitos Cuando Cuando consiga Más cositas En mi pueblo Os invitaré yo Que quiero hacer Que quiero hacer Jueguecitos Con vosotros Y por lo menos Ir a la isla Y pasárnoslo bien Ay mira Tiene aquí La acampada Zona de acampada De jambo Que guay Ay mira Las flores Naranjas Y rojas Queda muy chulo El contraste ese Y aquí Rositas Y amarillas Ay que bonito Ojo yo me acuerdo La primera vez Que me salió Una Una rosa negra Me emocioné entera Digo Ah por fin Me pones En mejor Please Ah en Ah bueno No he puesto a nadie Todavía En lo de En lo de Los mejores Digo pues A ver como era Era aquí Creo no Pues mira Siguiente Me puedes ver Que jugadores Están jugando contigo En este momento Desde aquí También puedes añadir Amigos a la lista De amigos De la consola También puedes Registrar como Mejores amigos En Animacros Y New Leaf A los jugadores De la lista De amigos De la consola Vale Pero se supone Que Si un amigo Y tú Registrar como Mejores amigos Podrís usar internet Para enviar El mensaje Siempre Que queráis Vale Vale Hacerte mejor Amiga De un jugador Tiene muchas Otras ventajas Anímate A describirlas Todas Vale Pues vamos A Vamos a ponerlo A ver Para que luego A ver Si nos sale Alguna cosita Vale Vamos a Hazlo Se ha añadido Al ver Pues bueno Pues venga Tengo que al corazón Para echar un vistazo A tus mejores amigos Vale Pues ahora Lo único Que Lo único Que voy a desactivar El En esta pantalla Puedes ver Tus mejores amigos Si Si no Amigos Bla 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 Que si Si me estas diciendo Lo mismo Que me has enviado Antes Que Si quiero Vale Activado El intercambio De los mensajes Con tus mejores amigos Vale Pero lo que Yo lo que quiero Vamos a Ahí estamos Vale Desactivar Que Más que nada Lo voy a desactivar De momento Porque lo que Es que me estoy acordando Digo No quiero Que me salgan Sé que Que vosotros Queréis hablar Conmigo Y esas cositas Pero si Empiezo a hacer Un vídeo No pueden Salirme los mensajes En medio De la grabación Vale Así que Tenedlo en cuenta Para Para las ocasiones En las que Me queráis Escribir Y no Y no Me lleguen los mensajes Vale Vamos a ver A ver Que más cositas Tiene por aquí Mira la verdad Es que lo del caminito Con el riachuelo Me parece Ala mira Un totem Que guay Que chulo Mira Aquí tiene El reciclaje Bartolos Y tiene otra casita Tiene tres 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 vecinos O sea Tres amiguitos Que son Mira tiene La tienda de campaña Todavía Que se acaba de mudar A ver si Y aquí A ver A ver A quien tiene Tiene A tutu Que me mola Vale Pues voy a ir Ahora A otro pueblito Vamos a meternos Por aquí Voy a decírselo Voy A Ir A Otro Pueblito Luego si puedo Luego Si puedo O abro O vuelvo O como queráis Vale Luego si puedo Abro Vale Vale Pues me echa él Vale Ok Así es mucho más cómodo Dice Mira ¿Creen que Reroza Habrá DLCs Con nuevas megas? No creo Que haya A lo mejor Te las Te las regalan O sea Te hacen eventos Regalándotelas Como te han regalado Dianze Que se suponía Que Dianze No era un Pokémon Original de Dekis Pero estaba ahí En el código O algo así Era ¿no? Yoni Tú que controlas Más de eso Aunque bueno Que controlas Más de ello Es un B Que controla De Pokémon Vamos a ver Que más controla De Pokémon Es nuestro Nuestro teacher De Pokémon Yo le tengo Le tengo mareado Cada vez que Quiero saber Si Que ataques Le pongo A un Pokémon Es mi teacher Pero que está ahí En la nacional Ahí Petándolo Tenemos que animarle Que va por comunidades Ahora Y está Como es Representando A Andalucía Así que En el torneo Nacional de Pokémon A ver Vamos a ver Yo creo que me pongo A visitar mi propio pueblo Si voy a ir a otro Estoy Toronto Estoy Toronto Vale Dice Me dice Minicapiterino ¿Te gustó? Si me ha gustado mucho Están muy guays Yo lo digo Porque a mi A mi lo de decorar Se me da fatal Vale Lo voy a intentar Hacer lo mejor posible En mi pueblo Pero no esperéis Gran cosa Sobre todo Porque además Los proyectos Que me gustan Son los de cuento Y normalmente No te los suelen decir Muy a menudo Y ¿Qué iba a decir yo? Ah Y que no soy muy Muy exigente Con los pueblos Porque a mi Como si me ponéis Un pueblo Que no está nada decorado Ni tiene ningún diseño Ni nada A mi me apetece Visitarlo Ver a vuestros vecinos Conoceros a vosotros Jugar un ratito Con vosotros O sea Que no No os preocupéis Que a mi si me ponéis El pueblo Tal y como está Decién salido De De la primera pantalla A mi me va a gustar O sea Que Que con eso No os preocupéis Ninguno Vale Pues vamos a poner esto Por aquí Vale Me voy a poner Las zumbis Vallas Estas Aquí A ver Vamos a ver Ah vale Que ya tenía Las Ya tenía Las nueve mil Estas Vale Pues entonces Las pongo aquí A ver Espérate Tú baja Ahí estamos Vale Pues voy a ir A otro pueblito A ver Quien está ahora Vale Eustasio Podrías dejar De contentarme Todo lo mismo Todo el rato Me quiero ir A uno lejano Lejano Lejos Claro Nos conectamos A internet Porque si no No me dejas Dice Tú Tú se me quiere ir No Pues no No le dejes No le dejes Tú si no quieres Que se vaya Tú dale todo el rato El coñazo A ver Dice Creo que si A ver Ah dice Creo que si lo hicieran Que si lo hicieran Fuera muy troll Porque eso debería ser Algo que vendría En el juego A ver Yo lo que me refiero De que lo regalen Me refiero A los eventos Pues eso Como han hecho Con Dianze Como hicieron Por ejemplo Con Con el Estabuz Y Magmar Que te lo regalaban Con las piedras Estas Que las hacen Evolucionar Por el intercambio Yo creo Que eso Normalmente Lo Lo Hacen eventos Los de Nintendo Otra cosa Es que tengas suerte Y salga O no salga Porque por ejemplo Lo del Gengar Shining Con la mega piedra Eso estuvo muy bien A ver Vamos a ver Quiero a ver Mira pues tenemos A Zik Y a Ale Pues vamos a ir A Ale Ha sido Johnny Pues vamos a ir A Ale Vale O sea Están jugando Ale Y Johnny juntos O que Uno está en un pueblo Y luego está en el otro O que Están aquí todos juntos Nuestros suscriptores Johnny A ver Vamos a ver Que he hecho Tío Que te ha pasado Marquete Que te ha pasado Dice Pues Johnny Te la ha quitado Que la has quitado Johnny Dice Mira Me dice Cristian Por Twitter Dice Podrías visitar mi pueblo Yo si me abrí Si me abrí los pueblos Yo estoy intentando Entrar a A todos Vale O sea Me doy una vueltecita Por el pueblo Entro Y ya lo veo Y llevamos con la tontería Casi una horita Vale Vamos a ver Hacemos cortecillo Para descansar O Mira Vamos a hacer Vamos a mirar El El pueblo de También También Mira el Platinum Y tiene la Game Boy Hecha Y la Poke Ball Que guay Vale Pues entonces Lo vamos a hacer Todo En un En un En un video Y si Y si Johnny No está muy Muy liado ¿Me echas Coca-Cola? ¿En el vaso? Si puedes Creo Creo que está Creo que lo he dejado Antes ahí Pero es que no llego Oh Mira el Angelito Hola Hola Again Hola Again Cambio de look Si Si Jeje Vale A ver Que me está diciendo Ale Que lea A ver Vamos a ver Por data Pueblo inacabado A ver Espérate Vamos a leer La anterior Hola Rinoa Gracias por venir Espero que la serie Te vaya bien Hola Johnny A ti A ti Johnny Dice Por data Pueblo inacabado Y tanto Ja 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 Muchas gracias A ver Vamos a ver Muchas Gracias Y No Importa Porque Ah vale Que es que Vale Espera Vamos a hacer una cosa Aquí No importa Que No está acabado Que no Esté Acá Espera Uh Espera Vale Venga No sé escribir Acabado Vale Ya está Hecho Cerrar Vale Vamos a ver Me guiáis Me guiáis A ver Vamos a ver Na 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 ¿Qué es esto? ¿Está para mí? Alguien se Alguien se va Se va Johnny Vale Tatarataram Dice Deimon Otra vez Me quedé fuera Bueno La próxima Ah ya acabó A ver Espera A mí no me ha dado el directo Ah ya acabó No No ha acabado A ver Pues ahora sigue siendo ¿Qué? Me estoy perdiendo ¿Qué? ¿Qué pasa? Espera Te voy a subir Ay perdón Voy a subir El chat Que quiero Que quiero ver Que estáis comentando Que me estoy perdiendo Dice Tranquilo Yo me suicido Con Charizard A ver ¿Qué ha pasado? A ver Vamos a ver Na 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 Vale Vamos a ver Minikapi Minikapi Ha vivido Su sueño Ja 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 Ella ya tiene novio Se me quiere ir Y soy yo Soy el novio de Jinan Joni te han quitado el puesto Dice ella Ella es mía Es mía Nadie me la va a quitar Está leyendo nuestros comentarios Sí Me he tenido que subir para arriba Para leer Es que me he rayao Dice Pues Johnny te la ha quitado Ah ok ¿Qué he hecho tío? No lo sé Tranquilo Yo me suicido con Charizard A mí no me va al directo Otra vez me quedé fuera De la no buena La próxima será Dice Ah ya acabo Dice No Ya habéis visto Ya sabéis vuestro equipo de Roza No Porque hasta el día 28 No sé lo que pondremos Dice Digo Cuando acabe de visitar este Yo no Quiero Quien está Quien está con ella Pues ya siguen siendo mía Me lío Me liáis Mira voy a poner Me li A Espérate Me liáis Ja 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 Vale vale Vamos Espera Vamos Vamos a mirar Vamos a mirar Ay mira Corazoncitos Que chuli Oh como mola Está todo guay Mira tiene manzanitas Que chulas Que chulas Que chulas Creo que son las manzanas deliciosas O son las normales Como tener un brillito rosa A ver Mira aquí tenemos un Esa es tu casa Que guay No esa no es la casa No O quien es De la casa de Cirano Cirano de Bergerac Guajajaja Mira acá la cafetería Mira tenemos aquí el grillo Pisa un grillo Y no se muere Pisa un grillo Y no se muere Hola Uy Más adelantado Ay mira Tiene campanillas Que bonitas Esas no se como salen Ay mira Johnny Como reloj de Mickey Te acuerdas En Disneyland Que bonito Me encantó Disneyland Quiero volver Dice ¿Quieres una de estas? Bueno Otro día Si no Ya más adelante Que si no me voy a hacer el juego ya Más adelante Más adelante Y vamos a poner mis símbolos Que es mi favorito Este El de los ojitos así Titi Más adelante Que si no me hago el pueblo hoy Jejeje Ay mira Está la lunita Que chula Mira Está todo Lleno de árboles Como mi pueblo Como estaba mi pueblo Lleno de árboles Por todos lados Casa de azulino Ay azulino Este es el El ciervito es azul Creo Creo que era ese Que era súper bonito Creo que Mira Ah no Era el unicornio Ah Qué bonito Me parece que no es la primera vez Que nos vemos Tú y yo nos conocimos En un sueño Azulino Jejeje Jejeje Ya no eres una desconocida Yo me llamo Azulina Jejeje Azulina Encantado de conocerte Rinoa Si alguna vez necesitas un consejo Ven a verme Es mi especialidad Quiero que seas de verdad Y que te vengas a mi casa Ven conmigo Sé mi Sé mi unicornio Jejeje Yo quiero uno Quiero un unicornio de verdad Jejeje Dice a ver Dice Soy Jan y Mini Yo soy Jinan Pues Jinan y Mini K En realidad antes era Jinan Jejeje El qué El qué es para mí Espera Sorry El qué El qué Que es que me pierdo Que es que Si leo los comentarios No puedo leeros a vosotros El qué es para mí A ver El qué Ven Vale Pues yo te sigo Corre Que te sigo Ay mira Como me muere El puente de cuerda Mira Tiene la zona de acampada La comisaría Está vestido de torero Me lo parece a mi A ver Qué es Ay mira El banquito Qué guay Ah que las frutas Son para mí Ah guay Pues a plantarlas En el En el pueblo Jejeje Qué guay Al final Qué guay Pues para el pueblo Que van Para Game Room A plantar A plantar Eh La pena A plantar Voy a poner a A Johnny Al cuerpo de Apache A plantarlos Jejeje Que sean ahí Que sean los obreros No como dijiste Cuando estuvo Ana Eran los Los arquitectos Los arquitectos De Game Room Jejeje Que los obreros Creo que los son las Anita Jeje Hibridación Ah Que lo tienes aquí preparado Qué chuli Buena idea Buena idea Me mola Me mola Está muy chuli Ay mira Eh Mira Es un perro Y un Hay como se llaman Estos Los que comen las hormigas Johnny Y estos Que es la trompa Eso El oso hormiguero Eso Mira hay uno Mira este El perro se llama Bernardo Mola Yo tenía Yo en mi pueblo Tengo Tengo a Candido A Candido Es uno de mis favoritos A ver Este quién es ¿Cómo se llama? Ah Es Cirano El oso hormiguero es Cirano Qué guay Jeje Mmm Está guay Está chuli Me encanta conocer a los vecinos Me parece súper divertido Uy perdón Que casi la lío A ver Voy ¿Qué pasa? A ver ¿Qué ocurre? ¡Ay! Un Mira Mira Yoni Qué chuli Mi Charmander Charmander Y mira Y Latias Qué guapo Mi Charmander Me encanta Charmander Ay no tengo a Charmander Aquí Está lejos Charmander De Jeje 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 Ah por cierto Bueno Sé que lo Sé que lo Lo he puesto Por Twitter Y por Facebook ¿Vale? Hay un grupo de Facebook Que tenemos Con el nombre del canal ¿Vale? Que Que si podéis ahí Si podéis subir fotos Con los diseños ¿Vale? Que los diseñitos Que tengáis Para cuando nos pongamos A decorar Game Room Tengamos Tengamos diseños Pues de Que coger ¿Vale? Porque me molaría Ver diseños vuestros O cositas Que hagáis vosotros A ver aquí Quién está Mi casa de Pete Tiene a Pete Johnny Que tiene a Pete Tengo que verle Hola Pete ¿Qué eres? Tengo que saber ¿Qué eres? Es un perrito A ver quiero ver Hola perrito Quiero ver tu cara A ver ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? A ver No veo No te veo No te veo Quiero verte la cara Sé que eres un perro Pero quiero verte ¿Meow? ¿Un perro que dice Miau? Tío es un perro Cabreado Pero No quiere que le vea Tú A ver ¿Dónde está? Déjame verte No para el otro lado Míralo Se gira todo el rato Ay que feo No me gusta No es Pete Está cabreado Johnny Es un perro Que encima dice Miau Y está enfadado Es como ¿Cómo se llamaba El nuestro? ¿Cómo se llamaba La ardilla Esa nuestra? Que no me gustó En nuestro pueblo Ay no me acuerdo Como se llama Adiós perrito Pero ojo Vamos a ver Bueno Voy a ir a otro pueblito ¿Vale? A ver Voy a ir A ir A otro Pueblito ¿Vale? A ver ¿Dónde está? ¿Me echas? ¿Me echas? Ah vale Espera Venga Que voy Último Y A ver ¿Qué es lo que quiere Que le enseñe? ¿Qué es eso? Ah mira Tiene la de los carteles Alfombra roja Wow Ha puesto la alfombra roja ¿Puedo entrar? ¿Puedo? A ver Vamos a ver Yo me espero Hasta que me inviten Vale Más que nada Porque no es plan De autoinvitarme Vamos a ver Wow Una bici Wow La maca Como mola Eso tío ¿Eso que es? Son hojas Como mola Que chuli Voy a cotillear un poco Voy a marujear Voy a marujearle la casa A ver Hala Hala Un ¿Cómo se dice? Esto Joder Estoy yo inculta Estoy yo Empanada Lo de un perchero Eso Que no me salía Un perchero con setitas Mírale Que chulo Se ha hecho ahí El ordenador El tente pie Una impresora Wow En el directo Que mola Vamos a poner la tele A ver que echan Eh Fútbol no Hay que poner el directo Que guay Que mola Mira Tiene aquí Para atender la ropa Y todo Con el ordenador Apagado Ay mirad Tiene ahí El ordenador encendido Que chuli Que chuli Está muy guay Está chuli Y además Tiene aire acondicionado Ahí todo Está Está muy bien Vale Pues ahora sí Me voy a Me voy a ir Vamos a escribir A ver que nos deje La pantalla de carga Sacar el Chat Se quiere Se quiere el Mario Market Hay un Mario Market Es que ha puesto Market En lugar de Maker Digo A lo mejor Si hay un mercado De Mario Estaría todo guay Me echas Luego si puedo Vuelvo Espero que estén Viendo el directo Porque luego Bueno Chao Gracias Por todo Gracias Por todo Y perdonadme Por todas mis faltas De fotografía Pero es que cada vez Que doy una letra El palo Da la de al lado Son las 8 y 10 Ya Agrégame Ay es verdad Vale Mira Vamos a agregarme Ahora ya Está Sí Agregado Hecho Vale Yo estoy aquí agregando Luego no sé Luego miraré Porque como Creo que esto También tiene límite De esto Como lo del Pokémon Y todas estas cosas Pero bueno Vamos a ver Ya está Ya está Ya está Vale Ya está Es hora de irse Adiós Está guay Vamos a ver Yoni todavía No me responde Mis preguntas Por AX Están hechas Preguntas por AX Yoni Es que está con el Está con el Hyrule Warriors Y no puede usar el ordena Y su móvil no tenía Que no es lo mismo que el mío Que es que el mío está aquí El mío está aquí Mira Voy a enseñar Mi super mega funda Yo aquí Yo para qué queréis tag Si yo lo hago en directo Mira mi super mega funda De móvil Super mola Mira mi móvil Mi funda Mi móvil Mi funda Y ahora voy a beber Un poquito de Coca-Cola Si me permitís Un segundo Voy a dejar la consola Que se me queda ahí La boca reseta Dice una pregunta ¿Cómo se cambia el color De las letras del chatear? Pues me lo explicaron una vez Y era Tiene que haber una ruedita ¿Vale? En plan de La ruedita de opciones Y ahí te viene una opción Que te pone Te propondrá en inglés En plan font O algo así Y ahí te viene Una gama de colores Poquitas Porque luego tienes que tener O el modo pro Para tener mucho más colores O algo así Y Y ahí seleccionas Un par de colores En plan rojo Verde Rosa ¿Vale? Y dice Mira Ha venido Kingcraft King A ver King Craft Pro Que es que se me lengua la traba Cada vez que lo digo Y mira Minicapi ha vuelto ¿Vale? Me vi de viaje Mira Estamos viendo 15 personicas El directo Mira Y aquí Está Christian Dice A mi pueblo Ya puedes venir Vale Pues vamos a ver A uno lejano A ver quién me sale ¿Vale? Porque me ha apuntado El de Ale Vale Pues nos conectamos A internet Dice Reina En el menú de los amigos Activa los mensajes En los En los vídeos Desactívalos ¿Vale? Pero De momento Ahora De momento Los voy a dejar Desactivados ¿Vale? Y si en alguna ocasión Me pongo a jugar Fuera de lo que es Grabar Los activo Por si queréis Decirme algo ¿Vale? Y mira Por aquí dicen Raiders Más Wii U Uuuu Queremos 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 Lo que pasa Que tenemos miedo De cuánto puede durar eso 52 horas Mira Pues Mira Creo que Zik Estaba de Antes Así que voy a ir A Zik Que era uno De los que estaba Allí Allí Conectado Más que nada Porque me voy Acordando De más o menos Los que estabais De una A otra vez ¿Vale? Vale Pues Zik ¿Vale? Dice ¿Cómo? Dice Ah vale Que están preguntando Que si Minicapi Es de Córdoba Y dice No Que es de Cataluña Y tienen Esmafros Que quieren jugar Esmafros Es que tengo yo La consola Si yo también Quiero jugar Al de Wii U Stitch Me encanta Tengo la Torre Eiffel De él Que guay A ver Vamos a ver Mira Están aquí Están Trapicheando Con las partidas Del Esmaf Bros Dice Ritin Bienvenida A Ritin Tintontantin Voila Voy a Voy a A A Ritin A saludar A la gente De Ritin Mira Y Minilloscuero Ha publicado Que le gusta La senda Del guerrero Con Greninja Y con Mario Si Es que Ay Guau Es un payasete Es como Tiene la máscara Es como Hola 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 Que tal Si Pero porque Ha estado estudiando Entonces Cuando hay que estudiar No se pueden ver Los videos Después de estudiar Ya se pueden ver Todos los videos Toma el regalo Y le cartelo Hombre A ver Vamos a ver Que es Vamos a ver Uy Espérate Que me he confundido Bueno Pues mira Pues juega Al Animal Crossing Como no juegas Bueno Pues hasta el 19 de marzo Te toca esperar A ver Que es Abrir Vamos a ver Oh Un gorro de conejito Que mola Mira Soy Fiona Soy Fiona Dice Dice hola Bienvenida Saluda a Johnny Y a cuerpo Y espero que sigáis creciendo Y a Pachi también Pero se habrá olvidado Bueno Pues le saludo yo Da igual Muchísimas No me dejas Muchísimas Gracias Un besote Un besote enorme Besote Enorme A ver Vamos a poner Me fastidia Lo de Lo de que Tenía que poner Intros Porque Se me cortan Las letras Vale Y cerrar Guay Vamos Me guías Me guías Iba a poner Me guías Y pone Me tuías Vale O sea Vamos a ver Odio el chat Del animal Que siempre me pasa Lo mismo A ver Yo le sigo Me encanta El gorro Y la máscara De Harley Quinn Como ya sabéis Que le llamo Al arlequín Que bonito Que chuli Ay mira El arbolito Ah que me ponga aquí Vale Yo me pongo aquí Espera Vale Vale Ahí A ver Que quiere Que pasa Creo que quiere Hacerme una foto A lo mejor Puede ser Hola Hola Vamos a poner Hola Usa el matasuegras Ah vale A ver Creo que quiere Hacerme una foto Si tiene pinta Mirando las vallas Vale Pues mirando las vallas Eso da más miedo Vale El que me ponga Mirando a las vallas Vaya que me matas Gracias Hola 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 Está detrás Y da miedo Vale Hola Sí Es un selfie Ya A ver Vamos a poner Símbolos Ya A ver Eh Espérate Ya Está bien Está bien Ha sido divertido No sé No sé No sé La intención Pero bueno Mira Tiene ahí Los abonos Como Mira Con el musguito Las aceras Y todo Mira Aquí tiene una casita Con carticas El truco Es que Ah Que el truco Es que pase Las vallas Ah Que quería hacer Un bug Ah Anda Pues no ha funcionado Uy aquí Está mona Guau Dios Es una mona Maquillada Guau Pensaba que no había Más Mona más fea Que la que tengo yo En mi pueblo Que no sé Cómo se llamaba ahora Dice Hara Si que debes ser tú Es que todo el pueblo Habla de ti Todo el pueblo Habla de mi ya Se acabó de llegar Dice Si la verdad es que eres muy rollo Game room Dice Game room Mira Game room Si es que la verdad es que eres muy rollo Game room Tengo Tengo moda game room Dice Siempre me pongo eléctrica Cuando conozco a gente nueva Pues quita Pikachu Un mono eléctrico ¿Cuál sería? ¿Hay algún mono eléctrico? ¿Eh? ¿Esta voz es un mono? No, bueno Pero es lo más parecido No recuerdo yo Está el pansea El panzaje Y esas cosas Pero de rayo No hay ninguno ¡Ey! ¡Ay! Se ha caído ¡Jo! Se ha caído No puedo ayudarle No sé sacarle De la trampa ¡Jo! Mira que tenemos el Tenemos el Este ayuntamiento La casita ¡Está lleno de flores! ¡Ay! Mira Un pavito Un pavito real Gladys Creo que es la primera vez Que te veo por aquí Que sí Soy turista Estoy conociendo a toda la gente Bien Vamos a ver A todas les encanta conocer gente Y a mí también Mola mucho Después vamos a mi casa Vale Pues venga Vamos a tu casa Vamos a ver Hola ¿Puedo pasar? Sí Ya puedo pasar Tataratatam Dice Me dice Que chula es tu vestimenta Me la acaban de regalar ¡Ay! Mira Tiene la Sword Master ¿He dicho la Sword Master o la Master Sword? Perdóname Comunista No me mates Capu No me mates Me encanta ¿Eh? ¿Y aquí cae? ¡Cómo mola! Ya está Soy la elegida De la Espada Maestra ¿Y esto qué es? Está sonando Torta Maraja Es un Es un CD Qué chuli Mira Me voy a poner en el diván Rollo Eh Pero me deja tumbarme Psicanalízame Semi-psicólogo Además Harley Quinn era psicóloga Vamos a ver Vamos a ir por aquí Qué chula está la casa Mira Tiene una tortuguita ¡Ojo! Lo que me costó pescarla La Toro Barça-Madrid Echan Que están echando fútbol Qué guay Dice Mira Están ahí Pasándose También los Twitters Uy ¿Esto qué es? Es una máscara de lobo Qué chuli Ala Esto debe ser de Halloween Pues esto no lo tengo yo Qué guapo Como no lo jugan Halloween Eh Cómo mola Ay Me haces a cambiar de traje Cómo mola Mola mucho Mola mucho Mola 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 La colección de globos, eso fue lo que me subió Muchísimos puntos Dice Jinan Me está empezando a molar Animal Crossing La verdad es que, como puedes hacer tantas cositas Pues o bien Coleccionar todas las plantitas A ver, que me ha dado El que es A ver Me ha dicho que toma Ah, a ver Ay, me ha dado corazón Ay, gracias Que eso sí que no lo tengo El armario corazón Que se suponía que era súper chungo, algo así Que era de Graciela o Mira, aquí te va a venir un nuevo vecino A ver, ¿quién va a venir? ¿Cómo se llama? A ver, no, no quiero sacar el matasuegos Quiero saber quién es el vecino Ah, va a venir Frida Que se ha plantado ahí en medio Bueno, por suerte no te ha fastidiado El suelo Ay, mira, aquí tiene otra dedita Ay, qué mona, Encina Yo tenía, ahí como era Almendra Yo tenía almendra Creo que esta es la primera vez Que veo por aquí Que sí Entonces me decís lo mismo Si yo con solo duro me vale Con deciros hola Vale A ver, vamos a ver por aquí Ya tienen Yo no me había fijado Tienen los dos puentes hechos Y todas las casitas abajo Está guay, está guay Mola Yo oigo un grillito por ahí Pero creo que lo acabo de asustar Y aquí está el arbolito Y todo eso Vale, pues voy a ir a A otro pueblito Voy a ir A otro Pueblito 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 ¿Hechas? ¿Hechas? A ver, ¿dónde está? Joder, sí Me hechas Me hechas Me hechas Me hechas Pero no sé si se habrá Salir o no Ah, en la plaza Ok, pero ven Vale, estoy aquí A ver Oh, mira Estos fuegos artificiales Qué bonito Oh, muchas gracias Muchas Gracias Se me ha colado la S delante de la A Arita Arita chat Vamos a ver Dice Mira, Jenny Te pregunta Matías Galvez Johnny, ¿hará Senda del Guerrero O modo clásico De Smash Bros. Wii U? Creo que la Senda del Guerrero No la tiene Tiene el modo party ese, ¿no? No, tiene la Senda del Guerrero Es algo parecido Es algo igual Yo creo jugar al party De Smash Bros. Dice que Que si hay alguna serie Pero Para no repetirme No creo que sea Ni Senda del Guerrero Ni modo clásico Quizás sea el modo visiones Vale Dice que Posiblemente Para no repetirse Que no sea igual No será Senda del Guerrero Será en plan Modo misiones Que ya Que dice Que hay un modo Que son misiones Que hay batallas Y Parezco traductora, tío El modo misiones Exacto Que algo Que hay un modo Vale, vale Que hay un modo ¿Qué tenemos que esperar A que sale Más bros? Que sale Oye Dice nadie hablaba ¿Cómo que nadie hablaba? Sí, estamos aquí jugando A uno de Jano A ver que pueblos están abiertos Ya son las 8 y 26 Con la tontería son las 8 y 26 Y hemos ido a 4 pueblos Que se ire rápido Vamos a ver Ahora entiendo a Ana cuando dice Si es que nos da tiempo a entrar a todo Porque es que cuando vas a 3 cosas Ya se te va todo el tiempo Pero ¿Por qué? ¿Por qué queréis intentar trollearle? Pobrecito No trolleéis A Jinan, querían trollearle Pone hashtag intentemos trollear a Jinan Pobrecito Encima que me ha dicho que me quiere Pues mira, vamos a ir al de Juan Venga, allá voy Me lo voy a apuntar aquí El de Juan Mientras Stasio habla ahí y me carga la partida Dice Matías Galvez Ok X3 No Okidoki Me siento vieja cuando digo lo de Okidoki Porque hace siglos que no se dice Okidoki Y así decimos el Ok Mackey Eso ya Eso ya es Mira, dicen HT Pokegamer Justo yo ayer por la mañana Me borré el pueblo de Animal Crossing Y he vuelto a empezar Jo Jo, pues mira que lo estuve avisando Que iba a hacer Animal Crossing ¿No? Pero bueno, si lo ha vuelto a empezar Es que va a seguir jugando Así que Bueno, a ver si Estoy esperando el tren Este tren llega con retraso ¿Eh? Este tren aquí ponía que llegaba A 26 Y se llega a 27 Parece el de Fonlabrada Demanda judicial Como dice Johnny He perdido un minuto de mi vida Y Ever dice Yo vendí este juego para comprarme el Smash Bros Ala, ha vendido el Animal Crossing Y mira, se llama Eh, Star Bueno, sí, sí Está bien invertido Pero a ver A mí me gusta mucho el Animal Crossing Yo no vendería el Animal Crossing Para el Smash Bros Vendería un riñón Pero Pero para irme Para pagarme un viaje a Estados Unidos Y comprarme el El Safi Hola A ver, vamos a poner Hola ¿Qué tal? Mira, ya estamos Mira, debo estar en otro sitio Porque es lunes 22 de diciembre A las 14 A las 14.57 Me mola esto Este de los míos De los que cambia la fecha Like a boss ¿Me enseñas? ¿Enseñas? ¿Tu pueblí? ¿Tu pueblí? ¿Tu pueblí? Lee tablón Ah, vale Todos mis vídeos Me habéis escrito todos ahí Hola, Rinoa Gracias por visitar mi pueblo Te tengo un regalito El pueblo está a medio construir De Juan Que sigo diciendo Que no importa Que estén a medio construir Que me encantan los pueblos Como estén Que es lo bonito De ahí De decir Mira, que bonito está Y me lo estoy currando Aunque esté sin terminar Yo no sé si terminaré el mío algún día Muchísimas Gracias A ver Gracias Un besazo Un besazo Yo intento Siempre que voy Siempre intento Incribiros Te sigo Venga Vamos a ver Te sigo Te sigo A ver Anda Mira Que es para mí Para mí Para mí A ver Símbolos Voy a poner el símbolo De la interrogación A ver Si me dice algo Para mí Sí Ay, pues vamos a abrirlas A ver Eh, tú Que se ha quedado Ya atascada La había quedado cagando O sea Se ha quedado Hola 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 Se queda Se queda cagando Se queda Intentando Coger A regalo Y se queda Parada A ver Vamos a abrir ¿Qué es? Mira Fuente de cocholate Ay, qué rico De cocholate Total gospel Una cancioncita Y Y una moneda De chocolate Qué rico Gracias Gracias Qué rico Fuente de chocolate Joder Me está entrando hambre Qué rico chocolate Que además Con las fresitas Está súper bueno Qué bonito De invierno No había visto todavía El pueblo de invierno Está súper chuli Yo te sigo A ver Vale A ver Qué chuli Qué guay Está súper bonito Me encanta El pueblo nevado Me parece súper chuli Aquí tenemos la fuente Esa fuente La puse yo un día En mi pueblo Al lado de la playa ¡Arbol de navidad! ¡Qué chuli! ¡Cómo mola! Mira Está el árbol de navidad Con las lucecitas Casi todo Ah bueno Vale Pero ojo Ojo Vale ¡Ay! Mira Un lepardito Qué guay Un lepardito De nieve Se llama Bianca Dice Oye Tu estilo Es súper ideal Qué fuerte Y va Dice Que no te conozca Todavía Y llamo Bianca Tú debes De lino A de Gingron Me ha dado Mucho gusto Es que me ha dicho Súper genial ¿Sabes? Que tenemos amigos Otros pueblos Es lo más Escribiré Un montón De cartas Súper Solís ¿Vale? Qué guay Qué amola Es Bianca La leparda pija ¿Sabes? O sea Si quieres Me puedes llamar Vi Súper genial Es que eres Total de Gingron O sea 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 A la parrilla A la parrilla Perdonadme No, no, perdoné No, perdoné A la parrilla Como a mí me gusta ¿Sabes? Es tan working class Así no se puede En Tokio En Tokio En Tokio En Tokio Jeje Sorry Sorry Que Johnny me la ha liao Que Johnny Me liao Vale Yo te sigo Yo te sigo Yo te sigo Que chuli Ay mira La gata Es amaquillada Esa es peor Yo te sigo Venga Yo te sigo Venga Voila Vamos a hablar Con la gata Esta Venga Vamos a hablar Vamos a ver Moni ¿Quién eres? No te conozco Me llamo Moni ¿Y tú? Dinos de Linnrune Es un placer Cielin Espero que volvamos a vernos otro día Bla 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 No, tú no eres pija Tú no molas A mola la Bianca Que guapo Es que ha quedado tan natural Wow Pedazo de casuerón Como mola Que chulo Que guay ¿Puedo? ¿Me voy a poner puedo? Ah vale Pues ya me la ha puesto él Que he intentado entrar Toc toc Llama a la muralla O abre la muralla No verás La canción esa No sé Dice Llame a los bomberos Es un ataque de risa Repito De ataque de risa Es que se me ha ido Dice De risa Nada que te pones colorada Está tocando Canciones de surfing ¿Verdad? Voy a ver ¿Cómo se llama? A ver Oye Está tocando La canción de Total Surf Guay Guay Está chuli Mira me marcan unas flechas Que vaya para acá Pues yo voy para allá ¿Para dónde voy? Dice Es urgente Se ahoga de risa Dice Mi nuevo pueblo Se llama Hyrule Va a ser un pueblo Super bonito Y super saldero Eso no hay que olvidarlo Mira Sí Sí a ver Vamos a ver Vamos a ver Guay Armario ahí Dice Está lleno de recuerdos Y aquí tenemos a Dindon Ahí Está un poco más crecidito Y más delgado Qué joder Qué mal Ha sido su culpa Ha sido culpa de Johnny Siempre es culpa mía No como ves Claro Ha sido tú El que me ha hecho reírme A ver Vamos a ver por aquí Tío Como venga Bianca Nuestro pueblo Va a molar cacho Yo quiero que venga Y hablar pijo Todo el rato Eh Mira Que están con el Wii Fit Aquí delante Tienes que poner el Wii Fit Eh Y hacer ejercicio Tiro Tiro Eh Que ha apagado la tele Que no quería Que no 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 Ay Máquina de palomitas Oye Se ha quedado aquí pillada Ah Vale Vamos Aquí Venga Vámonos Dice ¿Qué tal un directo de 24 horas Por el estreno de Super Smash Bros Wii U Johnny Diles que el Smash Diles que después del directo Tuvo un video informativo Si Después de O sea O sea Que me quito la lengua Ahí la suelto Y ahora Lo que vamos a hacer Es especial Smash Bros Que Que después del directo Vale En cuanto nos deje Youtube Ya sabéis Vamos a colgaros un video Muy especial De algo Muy especial Y Y muy Muy Smash Bros Así que Para saber Que Que vamos a Que vamos a Hacer Para Para Conmemorar En la salida Y el lanzamiento De Smash Bros ¿No? Como hemos hecho Con el de 3DS Os va a molar mucho Mira Tiene agua Mola mucho Está muy chula Muy chula Me mola Está muy chula Y me mola Espera Aquí también está Haciendo ejercicio Ah mira Winfit 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 ¿Por qué se me pone la N? Pues ahora Ya no hay ejercicio Apágate Apágate Tele Apágate Ya está Se ha apagado La tele Cuando me he ido Vamos a pasar Ay Tiene sótano Si tiene sótano Dice Everkill Johnny Me sorprenderás ¿Cómo me hiciste En el de 3DS? No lo sé Mira Dice Ha puesto Han puesto Varios Hashtags A ver Dice El retrasito De Rinoa Cuando hace La pija No es retraso Es gracioso Dice Luego El kill A Rinoa Se le va la cabeza En 2.0 Johnny 13 horas Hype En Smash Bros Johnny Amiibo Samus OP Dice Que si vimos La Amiibo De Samus Con dos Con dos cañones Y sí Yo Yo recomiendo Que Si vale Vamos a ir Yo recomiendo Que si la podéis comprar Lo hagáis Créedme Si han sacado Pocas de esas Maldrán luego Mientras que Solamente El fallo Estén Que le han puesto Dos cañones Y la muñeca Y la muñeca Funcione Normal Compraros La de los dos cañones Y además Efectivamente Como dice Johnny Con dos cañones Dispara el doble Así que Dice Johnny Me sorprendrás Pondrás el sábado Que viene la pantalla De la 3DS Y cambiará Sal de la Wii U Ah vale Por eso se decía eso Con Con lo de Que chuli La verdad es que Está súper bonito Con la nieve Soy muy Lédica Lédica Es verdad Tenía que llamar Pueblo Arandel Pero yo ni me habría pegado No No me habría pegado En el sentido literal Prefiero que no Le habría molado Sino que Eso que habría dicho Que no te vas a hacer A Elsa A ver Quien vive aquí Casa de Rita Ay mira Si hago una cosa Si de aquí puedo ver Mira tiene a Tono Lupita Bianca Bombo Pupas Bombo no era la que le gustaba a tu primo Era el de Chequio Luego tiene a Chuskis A Monique A Rita Y a Azulino También le tiene Oh yo quiero a Azulino Pero al que más quiero Ay mira Tengo que hacer esto Espera Al que más me gustaría tener Es a A Wolfie Es a Wolfie Que Ha agregado Está súper chuli Y bueno Está la playita Ay mira Rositas rosas Ay mira Tiene el reloj de Mickey También Que chulo Que pena Que no te deje poner Los tres Los tres así En forma triangular Para tener El El relojito Y luego La está La torre esa De televisión De Digimon La gata Esta pintada Que La ha disparado La escopeta De Homer Simpson Literalmente Cuando Cuando veas el vídeo Lo entenderás Johnny Y la leparza De Bianca Tengo que hacerlo otra vez Tengo que hacerlo otra vez Venga va Vamos a ver Eh tú Bianca ¿Qué ha pasado? Ah Dice Eh Orginoa Tienes buena cara La misma que hace un ratón En realidad ¿Y de qué te cuentas Guiñito? Hablimos Como hace sol Es un día ideal Para pasar la tarde De tienda En tienda Y no Que escándalo Que escándalo Parezco bebé Tienes que venir Bianca A nuestro pueblo Tienes que venir Bianca A nuestro pueblo Tienes que venir Que se impase mis buldos Deja mis buldos en paz Mira mis buldos Sabes que Gente lisa No tiene clase Tienes que irán ¿Dónde estás? Joder Vale Déjame en paz Y mi hija Es que no tiene gracia La gente sin bultos Jolines Ay mi madre Dice que pone Bienvenida a estar Hola Mira Hola Mira tiene aquí una antarchita De un pebetero Ay La alcantarilla Está de De reseteado Yo todavía no la tengo A mi no me ha salido Todavía Todavía por suerte No he apagado La consola sin guardar ¿Y esto? Ala Esto no lo he visto yo nunca Un cartel de De anuncios Que guapo Está chuli Me mola mucho Me mola mucho tu pueblo Me mola Mucho Tu Pueblo Ahora voy a ir a otro Ahora Voy A Otro Me Echas Esto le he pedido A la gente Que le eche Suena raro Echame Por favor Echame Yo voy a coger Un momento Lo de A ver Donde está Ay se ha caído No se ha caído El cable de cargador Que me lo había dejado aquí Pero se ha resbalado Aquí está Mira no se Me lo había enrollado yo por aquí Si es que Estoy mola yo A ver Cargador De la consola Que si no se me apaga Besitos Besitos Dice A ver Vamos Mira Nachete dice El directo me da con lag Me veo a Rinoa Descojonándose Y de repente bailando Y luego toda seria Voy ahí Voy a Voy a Trompicones Uy que se me ha A ver Que se me ha quitado aquí El ratoncito Y a ver Vamos a ver Dice Un wifi para 3ds Molaría Un wifi para 3ds Sería un poco raro Ojo Yo me acuerdo Yo me he puesto con el wifi Y te podías poner La tele Y había una Había una cosa Que era de En plan Este De hacer pasos Vale Y yo iba contando Y yo me había contado X pasos Y entonces Luego me vuelvo a poner El canal De la consola Para ver Cuantos pasos llevaba Y llevaba como La mitad Y diciendo Pero vamos a ver Si yo he hecho Estos Porque me cuenta la mitad Y al final Lo dejé Porque dije Mira Pasó Porque me hace Lo que quiere El wifi Este Así que Que pasa Más que tu A ver Si no No es que no lo No es que lo dejara Es que aburrido Más que nada Porque hay que hacerlo Descalza Y descalza El suelo resbala Maldito Johnny Que si Que si Que dure dos días Vale Es que es eso Es que con las deportivas No podía hacerlo Porque me lo cargaba Te decía Que tenías que hacerlo Descalza Y estar haciendo Un paso Uno Dos Tres Cuatro Me estaba fastidiando Los pies Porque encima No es No es muy alto Entonces es raro Porque no terminas Hacer un escalón No sé Se lo estoy explicando Ah bueno Yo que sé Es que me veo a mi misma Y es como hablar a mi misma Hola Rinoa Que tal estás Ya lo sé Es difícil Vale No estoy acostumbrada Ya sé que es gente Pero es que no los veo Si me pones Los peluches Ay Espera Ahora que me has dicho Los peluches Dame a Totaqueque Que no está aquí Con nosotros Totaqueque Mira Que no lo hemos sacado No puede ser Un directo es de Animal Crossing Si Totaqueque Cuén 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 No se lo ha lanzado No me acuerdo De Yaniro de Totaqueque Eh Porque está Totaqueque Aquí Conmigo Aquí No le he escondido Si no sé Donde le dejó el cuerpo No sé dónde le dejó Mira pues Vamos a ir A ver Pues creo Creo que este es el de El de Cristian Nightstreet Nightstreet Así que vamos a ir Así que vamos a ir Al de Cristian Vale Cristian Vale Dice Me encanta como comentan Son tan divertidos Es por eso mismo que los amo Sobre todo tú Rinoa Si es que Cuando me dejes Yo ni me voy a ir Con Jinan Ahí Porque me ama Me ama Me ama Olímpicamente Exactamente Olímpicamente me ama Dice ¿Dónde está el peluche de Blastoise Rinoa? Yo no tengo el peluche de Blastoise Era el de Charmander Yo tengo Sí Ya lo sé Ya sé que es su favorito Pero él lo tiene Él se ha comprado Un peluche de Blastoise Bueno Otro tren que llega Como el de Fuenlabrada ¿Esto qué es? Vamos a ver Han dicho Como tú eras humana Pues vamos a hacer lo mismo Que tal vez Uno sí Uno no Uno sí Uno no Uno sí Uno no Dice Dice Johnny Retírate Ala Qué fuerte El Berta ha dicho Johnny Retírate Qué fuerte Eso en mi pueblo En humanos Es pelea Y el Móstol es más Cuerpo 3 de Game Room Esto huele a olla de presión Ay mira la banderita de Pikachu Qué chuli Qué guay Dice Era una broma Rinoa Ya sé que no tiene Ja 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 Digo vale Ojo Es que me haya pillado Desprevenida Digo Ojo Oye Qué pasa Qué pasa Eh 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 Qué es plan Qué es plan Eh Eh Se me va Se me va mucho Se me va Hola Ah mira Hola Qué tal A ver Qué tal Gracias Gracias Hola No vale Que yo todavía no tengo las carambolas Esas Las emociones Esas Me enseñáis el pueblo Me enseñáis A ver Ah vale Espérate A ver Qué me han escrito aquí Postdate Creo que eso es postdate Ah vale Dice Hola Rinoa Espero que te lo pases bien Y que todos tus compis Johnny Cuerpo y Pachi Y yo Nice O Chris Te quiero Se ha entendido Se ha entendido el mensaje Muchas A ver A ver Espera Muchas Gracias Yo También Te quiero Yo quiero a todos Mi amor Es incondicional Y puro Y para todo el mundo Menos para Johnny Menos para Johnny Efectivamente A Johnny le odio Pero que yo te odie Eso significa mucho Ya lo sé Yo también Ya sé que me odias amor Pero es que Si no nos odiáramos No sería divertido Nuestro amor ¿Me guiáis? ¿Me guiáis? Espérate Que es que no Que es que Es que no sé Ya no sé ni como escribo Venga va Ala Mira Este hace como yo Se prepara con Los caminos Con el Con el que viene Es que se le ha dormido El jardinero Tú jardinero Despierta Gandulio Te tenías que llamar Hierbajos Están por todas partes Es un episodio En toda regla Que llevan al ayuntamiento Guay Está muy chuli Está muy chuli Ay mira Pues ¿Sabéis lo que se me ocurre? Aunque Es que no sé Si yo como tengo Es que Bueno Es que Tengo que cambiarle La fecha A mi A mi juego Iba a decirle Enseñaros mi Mi juego Pero O sea mi juego Es la otra partida La del pueblo de Balán Pero es que está Pobre destrozado Hace como Dos meses Que no lo toco El ciclaje Mira aquí tenemos Aquí Aquí lo de reseteado Que Me explicó Creo que fue Anita Que Que cuando llueve Al día siguiente Se abre Vale A ver Mira Ala Que disfruta ¿Qué pasa? A ver Y María Kristen Y María A ver Anda Wow Nos está regalando vallas Oh que chuli Pues vamos a coger una Ya que nos ha dado una bolsita Ala 50.000 Oh no hacía falta tanto No No Hacía Falta Tanto Me vais a pagar al final La casa Que eso va a acabar En manos de Tornuk Que a mi me da pena Que se lo quede Tornuk Ojo eh Jejeje 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 ¿Eh? Si Estaría Estaría Guay Jejeje Eso me pregunto yo Gracias Bien Mi móvil sonando ¿Por qué no está en silencio Mi móvil? Que no me he dado cuenta Por aquí Vale Vamos por aquí Vale A ver Por favor Ja 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 Que lo malo Que cuando pierdes Cuando pierdes Un Un momento Ah vale Aquí A ver Está la playita Guay Que chuli La playita Playita Que yo esté verando un oído Uh Está chuli A ver Espera Me voy a quitar el texto Hala Mira este como yo Deja todos los trastos por medio Este de los míos Eres de los míos Voy a decírselo Eres De Los Míos Con Todo Tirado Jeje 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 Por medio Eso es un animal crossing De verdad El tener todo tirado por medio Jeje Es tan guay Es tan guay Ya si lo sé Yo mira Me puse a talar todos los árboles Y te lo pueden decir Por ejemplo Laura Que vino a mi otra partida Un día Y me dijo Dice Joder Tienes todo aquí lleno de frutas Digo ya Lo puse en cestitas Así que bueno Por aquí Por aquí no hay Mucho más Vamos a ver aquí La casita esta La casita Creo que es esta Creo que esta es la casa Bueno aquí dos casitas A ver esta es de quien es Vamos a ver De azulino Todo el mundo tiene azulino Tío Porque todo el mundo tiene azulino Mira tiene a Teddy Ah tiene a Cándido Tengo que buscar a Cándido ¿Dónde está Cándido? Vamos a buscar a Cándido Tengo que buscar a Cándido Para que veáis a mi perrete Espera, espera Ahora entro Dame un segundo Dame un segundo Ahora entro la casita Tengo que ver a Cándido Cándido ¿Dónde estás? Ay mira la mona Mira aquí está Cándido Hola Mi perrito Atiza a alguien que no conozco Si me conoces En balad me conoces Era de los primeros Aquí que no conozco Supongo que andarás por aquí De visita ¿No? Bienvenida Bienvenida Disfruta de tu estancia Aquí amigo Qué guay Cómo te quiero Cándido Ven conmigo Vente a Game Room Ven conmigo Ven conmigo Te lo secuestro A ver Vamos a tu casa A ver Está en la casa de Christian Y está en la de Nerea Vamos La casa de mi hermana Guay Pues vamos a Vamos a tu casa A ver ¿Quién va a venir de aquí? A ver Va a venir Croco Qué guay A ver Vamos a ver Todavía no tiene A los 10 personajes Uy ¿Y yo por qué me quiero subir aquí? Que no me quiero subir aquí A ver Vamos a ver Dónde estoy Que me he perdido A ver Que me guíe un poquito Por el mapa A ver Por aquí Tengo que ir Aquí está la casita ¿Puedo pasar? ¿Puedo ver tu casa? ¿Puedo pasar? Joder Con la ¿Puedo pasar? A ver ¿Qué me dice? Vamos a ver Claro Pues vamos a pasar Con la portita azul Es muy mona Mola mucho Nos quedan 5 minutillos Vamos a ver Cómo está la casita A ver Mira Tiene el disfraz de lobo Al final yo no Me lo descargué Joder Mira Tiene aquí todas las hachas Este Ay mira la vidriera Que chuli Vamos a ver por aquí Tiene de momento Una habitación Así que Mira Dice ya casi termina De aquí Me voy al twitter A twitter Mira los Los bongoides Bueno peor O sea perdón Los cohetes pepino De Johnny Mira Johnny De colores De colorines Cohetes pepino De colorines Y una katana Yo tengo una En En Balán Tengo un En el museo Sabéis que hay una Sala de exposiciones Vale Y pues tengo Uy mira Que paso por la Paja aquí Que tengo una sala De exposiciones Solamente para meter A los bongoides Para cuando no tengo Dinero Los voy vendiendo En la casa de paca Hola Un módulo lunar Y la luna Que chuli Mira La luna La ha traído Del majoras Han tirado la luna Ya si llega a poner Ahí la máscara De majoras Ya lo parte Pero es la luna ¿No? Ah Es vale Que no lo he jugado Pero algunas cosillas ¿Eh? Ya tengo que jugarlo Pero cuando salga En 3DS Te lo dije Ah Y ya va a salir Ah Mola Mola Me gusta la casita Esta es guay Mira dice Aleprogamer Hashtag Johnny el mejor Johnny te queremos Ahora te lo he puesto a beber Es cuando te quiere Y luego pone Gina en cuerpo Te queremos Y Pachi No os olvidéis De Pachi Ay mira Una rosita Es dorada Dime Para mi Dime 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 Es que no puedo Estar a la pantalla De aquí Y a la de aquí abajo Si Es que es lo malo Que es que Como no tiene chat de voz Me pierdo Es que Me perdí Me Ah La de oro Tuyo Y roja Ah Vale Vale O sea Esta es para mi A ver Y Y Las rosas Para maría Ah Vamos a poner A ver Por aquí Mil Mil Gracias Tengo Gracias Ahí estamos Mil gracias Mola mucho Mola Mucho Es Es super Bonita Es A ver Es Super Bonita Y estoy hasta La nerviosa De que es Espero que me Entendáis Si Ya te añadí Creo que ya te he añadido Si Estás añadido Ya estás Ya estás añadido Oh Me ha dicho Que es como yo Me ponéis colorada Cuando me decís Algunas cositas De esas Vale Pues Mira Ya son 58 Vale Me puedes pedir La cata Ah vale Que le pida la cata Nada por el catálogo Bueno Me voy a ir Bueno Me Voy A ir Yendo A ver Si me dejan A ir Yendo Sé que no se pone Con Y Pero es que no A veces pone la Y Que esto Ya Se acaba Mira vamos a poner así Se acaba Jeje 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 A ti Por dejarme A ti por invitarme A ti Por Invitarme Me Me echas Me echas O me voy O me voy Bueno Porque claro Como tiene una invitada A él aquí Me echas O me voy Bueno Me salgo yo Si no Ah vale Mira Ya la ha salido Vamos a salir Entonces las dos Vale A ver Vamos a mirar Mira El hashtag De momento Está aquí Para Para Ete Está El último mensaje Que recibí Era el de Nachete Que le decía Que iba un poquito Con lag Yo me vuelvo A mi pueblo Vamos a dejar Esto aquí Así En un ladito Vale A ver Que no se me caiga Bien Estamos volviendo Y A ver Que Me liéis Con los hashtags Mira Johnny Este te va a gustar Dale pro gamer Hashtag Gamesroom Los auténticos rubios Ojalá Llegáramos Al nivel De rubios Ojalá Estaría muy guay Estaríamos felices Podríamos irnos A ver A cada uno Individualmente Como aquí Que dice Que todavía Me acuerdo De que El que me decía Dice Veniros a Valencia Y le dice No sé No podemos Ya quisiéramos Nos cuesta salir Al barrio Como aquí Que dice Pero bueno Algún día Algún día Llegaremos Algún día Lo alcanzaremos Con gente Como vosotros Lo llegamos De sobra Y bueno Pues nada Que ya son las Ya son las nueve Mira Está sonando Está dándome La alarma El Animal Crossing Nos está diciendo Que se acaba Que se acaba Tengo que hacer La melodía Gracias Animal Crossing Me acabas de recordar Que tengo que hacer La melodía Para el canal O sea Para el pueblo Ya tengo que buscarme La banda sonora De Megaman Las notas A ver Que te crees Que iba a poner De banda sonora Para el pueblo Que yo lo tengo Aquí todo pensado Bueno chicos Que se me va la pinza Vuelvo un poco Con vosotros Que Espero que os haya gustado Que haya visitado Algunos pueblitos Intentaré grabar Más vídeos Para poder Pues empezar Para tener a Tortimer Para poder hacer Yo invitaros A mi pueblo A vosotros Tener las casas De aquí Los tres colegas Y nada Y espero que os haya gustado Que le deis a like Cuando esté en Youtube Que compartáis Cuando esté en Youtube Y que comentéis Mucho 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 O sea Ponedme Todo lo que queráis En los comentarios ¿Vale? Y bueno Recordaros Lo de que os dije De los diseños Antes Que En el grupo De Facebook Del canal ¿Vale? Vosotros buscáis Y en el tercer grupo De Facebook Creo que sale como cerrado Si no estáis incluidos Le dais a solicitar Ser miembro ¿Vale? Me decís Oye Que soy el suscriptor No sé quién Y yo Cuerpo Johnny Opachi Os agregamos Y nos vais dejando ahí Los diseños Para Para el Animal Crossing ¿Vale? Pues para ver Con que decoramos Más o menos El pueblo ¿De acuerdo? Y nada Y que Y que los nuevos Os suscribáis Y que estéis atentos A el vídeo Que tenemos que subir Ahora De De lo que nos espera Con Smash Bros Y Que estéis atentos Esta semana A Pokémon También Y eso Y a les más Bros También Que salen El mismo día Esperemos que antes Y bueno chicos Que eso Que espero que os haya gustado Que os haya divertido Que os hayáis reído mucho Conmigo Y de mí Tanto Tanto la una Como la otra Y nada chicos Nos vemos Y hasta pronto Besitos Besitos Para todos Tanto la una Tanto la una Tanto la una